¿Qué tal amigos? Antes de comenzar el vídeo quería comentaros que a la hora de grabar este vídeo todavía no había recibido vuestros comentarios respecto a lo del Warboss. Yo todavía seguía muy rayado, no sabía por qué había muerto y yo me estaba haciendo la cabeza un bombo pensando en por qué había muerto. Así que nada, no me lo tengáis en cuenta y dicho esto, ¡vamos al vídeo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark. Y en el vídeo anterior me pasó algo muy raro con el primer Warboss y resulta de que no me dio tiempo a matarlo. Bueno, no alcancé a matarlo en sí mismo porque tenía mucha vida y estaba yo solo. Bueno, hace un rato, jugando fuera de cámaras, aquí en Adventure... No, espérate. ¡Coño! Espérate. Adventure Book, aquí. Como veis, ya he matado al segundo boss de este... Bueno, yo creo que sí que es el segundo boss, que es este de aquí. Y la verdad es que ya me voy dando cuenta un poquito más de las cosas, o al menos eso creo yo. Y es que el Warboss tiene un tiempo límite, desde que aparece hasta que desaparece. Y en ese tiempo límite, tú... Bueno, a ti la recompensa que te da es el daño que tú le hayas hecho. O sea, cuanto más daño le hayas hecho, mayor son las recompensas. Creo que es así. Porque cuando yo estaba luchando contra este, éramos cuatro personas. Y le conseguimos bajar hasta los 700.000. Tenía un millón y pico. Y cuando llegó a 700.000 y pico, 700.000 y poco, ¿eh? O sea que íbamos muy bien. De repente, el Warboss murió y soltó el loot. Y el loot que me dio es pendientes, que no tenía ningún pendiente. Bueno, pues tengo ya cuatro pendientes. Voy a ponerme el azul y el morado, porque estos dos azules son exactamente iguales. Y este es verde. O sea que no me compensa. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es ir hacia aquí, porque no me deja salir de esta zona. A ver. De esta zona de aquí no me deja salir. Porque aquí hay una pestañita de mazmorra. Y por eso me he puesto a grabar. Porque como veis aquí no me deja avanzar. Ahí está la barrera, está morada. Y digo, bueno, si este NPC me mete dentro de una mazmorra, pues lo voy a subir. Y aquí estamos. Vamos allá. A ver. Bien. Esto. Hostias. Hostias. Uh. Vale, 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 vale. Vale, esto va a estar jodido, ¿eh? Ah, no, espérate. Esto para acá. A ver si se activan las esquiles. Las habilidades. Aquí. Afuera. Hostia. Espérate, 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 espérate. Porque... Porque están viniendo de abajo, pero también hay aquí arriba, ¿eh? Bien. Vale, tengo que echarlos para atrás. Tengo que echarlos para atrás. Bien. Ahora siguen apareciendo. Ah, no, este no. Este es... Si este es uno de ellos. Este es un bandido. A ver si consigo subir al nivel 19 y me puedo equipar los pe... Uh, eso que mal suena. Eso que mal suena. Hostias. Joder. Se resiste, se resiste, se resiste el tío, ¿eh? G, o H, o H, o H, a ver. Me voy a ayudarlo a la G, venga. No se merece... A ver, no se merece este final. Por lo menos... Ahí va. Por lo menos... Cuando lo salvamos... Cuando lo salvamos... Puede unirse a mi bando. O por lo menos dejar a la gente en paz. Supongo que... Hostia, mirad. Venga, venga. Muérete, venga. Vale, tengo oscuridad. Ahí me ha puesto oscuridad. Venga, 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 venga. Joder, es que no veo nada, ¿eh? Vale, hay... Hay enemigos pequeños. Hay enemigos pequeños, ¿eh? Hostia, me ha mandado a tomar por culo. Ahora... Ahora sí que no veo. Ahora sí que no veo. Vale. O sea, ¿qué es esto? Este viene en plan Gandalf, ¿eh? Al tercer día, no sé qué, no sé cuánto. Este va a punto de matarlo, hostia. Que eres mongolo. Sí, venga. Ahora viene él. Como si nada. Ya se ha hecho el chulo. Y me ha quitado mi recompensa. Que era matarlo. Bien. A ver si ahora puedo entrar. En la mazmorra. Ah, pues no. O sí. O no. No lo sé. ¿Qué ha pasado? Sala de anjil. Vale. ¿Qué ha salido como si hubiera... Ah, coño. Digo, hostia. Digo, hostia. Que me ha salido un robot en la cabeza. Y no es... Es otro que ha hecho la misión conmigo. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bien, pues... Bien, pues... Pues de momento... A ver, voy a activar primero... Voy a activar el portal... Y después voy a venir otra vez para acá. Para poder hacer la misión. O hago la misión primero. Venga, vamos a hacer la misión primero... Y después activamos el portal. Hostia, este tiene un velociraptor, ¿eh? Este tiene de montura un dinosaurio. Está muy guapo, ¿eh? Ah, mira. Aquí hay otro. Ya es el tercero. Y ya tengo la misión hecha. Muy bien. Y ahora tengo que ir hacia arriba. Pero antes voy a activar el portal. Porque esto me da puntos de... De legado. Y el... Ah, por cierto. El... El segundo warboss... Ha salido... Aquí. ¿Vale? Aquí. Y el primer warboss... Salió... En border... Mapa de border, ¿vale? Y aquí. En el cementerio. Aquí salió. El primer warboss. Y la verdad es que... El warboss en sí... No hace... Mucho daño. El problema está... En que... En que te tunea... Te... Te hace 20.000 mierdas. Y por eso es peligroso. Pero... Pero... A mí me ha hecho... Bueno, a mí me ha jodido más el primer warboss que el segundo. Porque el segundo... Es rápido. Eso sí. Es muy rápido. Yo corriendo... El boss... Venía detrás mía y me alcanzaba. El boss era bastante rápido. Pero... No era tan jodido como el primero. El primero invoca a un montón de... De mobs... De criaturas... Y te paraliza. El primero es mucho más difícil que el segundo, ¿eh? Os lo digo. Bien. Ya tengo activado esto. Y vamos a ir ya... Hacia... Ah, mira. Me queda nada y menos para subir al nivel 19, ¿eh? Me queda nada y menos para poder subir. Y... Como el vídeo... Bueno, como... El vídeo se me ha quedado bastante corto. Por el tema de... De que esto de aquí no era una mazmorra. Que por eso es por lo que yo me he puesto a grabar. ¿Cómo he conseguido? Bueno, este pergamino me lo ha dado Orson Hill. Este pergamino me lo ha dado el segundo warboss cuando lo hemos matado. Bueno, cuando se ha matado el solo. O sea... O sea, autodestruido. Cuando lleguemos al nivel 19... Vamos a ir a hacer... La mazmorra oculta. Y así para que el vídeo se quede un poquito más... Con más contenido. ¿Vale? Yo creo que ya voy a subir, ¿eh? ¿O no? ¿Qué pasa? Me queda nada y menos, ¿eh? Pero nada y menos para poder subir. A ver aquí. Bien. Acabamos de subir de nivel. Y lo que vamos a hacer... Espérate. Porque esto es... Cinematic. Voy a ver un poquito. Sobre lo del warboss... Yo creo que es... El warboss tiene una duración... Bueno, este... Tanto el primero como el segundo... Salen cada media hora, ¿vale? Respanean cada media hora. Y... La duración que tienen... Creo yo... Es de 15 minutos. Unos 10... 15 minutos. En ese tiempo... Según lo que yo he estado viendo... Tienes que hacerle el máximo daño posible... Para que las recompensas sean mejores. Mira, me han dado otro... Otro de estos. Bien. Vamos a subirnos las skills. Que de hecho... A ver... Esta... A ver... Son 5 puntos los que me han dado... Eh... Las skills... Uf... Es que hay muchas... Mira, esta... No la uso apenas. Es que apenas la uso porque... Eh... Con... Con unas cuantas skills... Con 3 o 4 skills... Yo estoy... Amo, yo voy... Bastante bien. Pero sí es cierto de que... Hay que mejorarlas. Por ejemplo, esta voy a mejorarla... Porque hace bastante daño. Así que... Vamos a mejorar esta. Y... Como me quedó un puntito... Pues lo guardo. Y ahora vamos a equiparnos... Los... Pendientes... Que vamos a ver por aquí... Caracter info... Pendientes... No tengo ninguno. Así que vamos a ponernos aquí uno. Y vamos a ponernos aquí otro. Ahí va. Y la verdad es que... 1810 de vida. Está bastante bien. Este... Critical... Vale, pues... Yo creo que prefiero el crítico, ¿eh? Proficiency... Es que no sé lo que es Proficiency... Por eso prefiero el crítico. Y sobre todo porque... En todos los juegos... En los que yo he visto... Eh... Tiradores... Los tiradores van a críticos. Van a crítico y destreza. Bueno, pues vamos a ir... Hacia... Orson Hill... Que es el siguiente mapa... Estas misiones las vamos a dejar... Para hacer la mazmorra oculta. Como las mazmorras ocultas son... Son... Pequeñas... O sea, no son muy extensas... Entonces... Podremos sacar... Un loot interesante de ahí. Lo mismo me dan... Otro... Otro pendiente morado. Y... Bienvenido sea. O... Armadura morada. Que tengo muy poca. Así que vamos a ir a Orson Hill. Que es... Vamos a ver si encontramos una zona que se parezca a esta. Bien. Vamos para allá. A ver... Orson Hill... Y... Quizás sea esta, ¿no? Puede ser esta que... Sí, yo creo que es esta, ¿no? Que se parece mucho. Vamos a ver. Eh... Lo ponemos otra vez. Sí, es esta, ¿veis? Es aquí. Pues nada, pues... Vamos para allá. Está un pelín lejos, ¿eh? Está un pelín lejos, bastante lejos. Pues nada, vamos a aprovechar para ir activando los... Los portales. Por lo menos este de aquí. Y vamos a ir observando un poquito los enemigos de aquí. ¿Cuáles son los enemigos de aquí? Oh, ostia, 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 ostia. Joder, ha venido flechado, ¿eh? Pero es que se estaba reseteando. Como veis, la forma del portal es muy distinta a la de los primeros mapas. Así que supongo... Ostias. Mirad la de flechas que hay por aquí. La de flechas que hay por aquí para poder coger un camino alternativo. Bien, pues... Vamos a seguir... Nuestro camino por aquí. Y ya estamos muy cerquita. Activamos el portal. Y nos vamos ya directamente hacia la zona esta. Vamos, venga, venga, venga. Activamos portal. Bien. Me tendría que dar puntos de... De legado, ¿eh? ¿Esto? A ver, ¿esto qué? Me parece un libro. Mira, esto también parecen libros tirados. Bueno, pues nada, pues vamos a entrar. Ostias. Esto ya parece... Sí. Esto parece ya... Una zona bastante... Vamos, como un cementerio. Vale, en teoría tiene que estar por aquí, ¿eh? Vamos a activarlo. Vamos a activarlo. 30 pasos. 30 pasos. 20 pasos. Tiene que estar por aquí. Aquí, aquí, aquí. Secret Dungeon. Perfecto. Y entramos. Pone que el GR score recomendado son 90. Yo tengo 107 con 50. Así que, en teoría, no tendrían que... O sea, no tendría que pasar problemas. Es que con el... Con el ataque básico ya me lo estoy cargando fácilmente. Aquí, abajo, tenemos la salida de la mazmorra. Por aquí. Fuera. Vale, vamos a ir por aquí a ver qué hay. Por aquí ni nada. Eliminados. Y ahora vamos a ir a por el... A por el boss. A ver si me suelta algo interesante. Porque estos bosses... Sí suelen soltar... Cosas bastante chulas. ¿Vale? Ahí lo tenemos ya adelante. A ver, a ver, a ver. Es igual que el otro, ¿eh? O sea... Esta mazmorra... Hostia, el piña me ha pegado. Mierda. Joder, me está dando una... Una paliza guapa, ¿eh? Me está dando una paliza guapa. A ver... Ey, ey, ey. Mira, 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 mira. Otros pendientes morados. ¡Perfecto! Perfecto, perfecto. A ver... Ya, pues ya tengo... Prácticamente todo el equipo morado. Y este me sube todo, pero me quita crítico. Me quita el crítico del azul. Bueno, pero es que me suben todo, ¿eh? Me lo suben todo. Destreza dos puntos más. Vitalidad dos puntos más. Cambio especialidad. Vale, pues nada, pues... Pues nada, pues... Así se va a quedar la cosa. Así se va a quedar la cosa. Y ya por aquí no hay nada. Bueno, pues vamos a salir de la mazmorra. Y... Ay, que se me ha quedado el ratón cogido. Esto me lleva pasando ya un tiempo, ¿vale? Me lleva pasando un tiempo lo del ratón que se queda cogido y es... Y estoy seguro que es de la placa base. Porque he estado teniendo problemas con todos los USB. De hecho, hace un par de días el ordenador no se me encendía. Pantalla en negro. Letrero que ponía... Ha habido un problema con los USB. Y se solucionó desconectando todos los conectores de USB del ordenador. Y ya el ordenador encendía. Y hoy... Eh... Teniendo problemas con el... También con los conectores. Le he dado una pequeña palmadita a la torre. Y ha empezado esto que iba... Aunque parece que iba a reventar el puto PC. Ha empezado a hacer ruido. La pantalla, el ordenador... Yo me he acojonado. Pero un montón. Porque digo, ay, que me quedo sin ordenador. Así que la placa base creo que está petando ya. Eh... Voy a tener que ir renovando el ordenador. Pero claro. El money. El money es lo que me falta. Pero bueno. Vamos a ir hacia el mapa. A Salad Hill. Y volvemos aquí. Y... Vamos a hacer la misión esta. Que nos marca. Y cuando la tengamos terminada. Pues... Se acabó el vídeo. Para que no sea muy... Muy largo. Ni muy pesado. Vídeos cortitos. Pero... Con fundamento. A ver. Es por aquí abajo. Es muy raro... Que todavía... No me hayan... Explicado... Cómo se hacen... O cómo se consiguen... Las armaduras... Legendarias... O cómo se craftean... O cómo se mejoran. Es muy raro. Vale. ¿Por qué me estáis persiguiendo? Ahí va. ¿Por qué me persiguís? Si os voy a reventar. Es por aquí, ¿no? Si me marca aquí... Pero... Tiene que haber algo por aquí. Vale. Vale. Esto es un... Manantial... Por así decirlo. ¿Un manantial o un... ¿Cómo se dice lo que hay en los desiertos? Si no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo lo que... Lo que muchas veces se dice que son espejismos y demás. Ah, no me acuerdo ahora mismo. Un oasis. Joder. Un oasis. Uf. Que te voy a ir a la cabeza dándole vuelta. Bien. Puntos de legado. Experiencia. Y... ¡Hostias! ¡Hostias! Aquí me marca la mazmorra. Bueno, pues... A la mazmorra, ¿no? Digo yo. ¡Hostias! Y... ¡Oh, oh, 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 oh yeah! ¡Oh, yeah! Nivel 20. Pues... Pues... Va a ser un continuará. Jejeje. Va a ser un continuará. Bien. Próximo vídeo. Esta mazmorra. Ya habéis visto el equipo que dan. Que dan muchísimo equipo morado. Muchísimo. Y... Voy a mirar por internet... Cómo... Cómo se pueden mejorar los equipamientos. Bueno, todo el equipo en sí. A ver. En la K... No. Caracter info en la P. Vale. Vamos a ver cómo se puede mejorar el equipo y ponerlo en más uno, más dos, más tres, así. No... Porque yo creo que se puede hacer eso, ¿eh? Hostia, la durabilidad la tengo en la mierda, ¿eh? Pues menos mal que no he entrado a la mazmorra, porque... Eh... Tengo la durabilidad de las... Mirad. Eh... Hostia, 16 de 36. Menos mal que me he parado aquí. Porque si no es que me hubieran roto todo el equipamiento, seguro. Bueno, para el próximo vídeo, mazmorrita guapa, ¿eh? Y equipo nuevo. Que voy a tener que subir al nivel 20 para poder conseguir... Bueno, para poder ponerme ese equipo. Pero va a merecer la pena, sobre todo... Sobre todo por esta chaqueta. Esta chaqueta tiene que estar guapísima en el personaje. Pero guapísima. Y da... Eh... Bastante... Es... Unos stats... Bastante más guapos de los que tengo yo, ¿eh? El arma no. El arma... Eh... La que yo tengo es mucho mejor. Pero... Todo lo demás... Me mejora. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme. Y hasta la próxima.